Como una concreta realidad terminó por consolidarse el llamado a sacar a Patti Maldonado del matinal de Mega. Esta vez actores del elenco de la recién estrenada teleserie de la estación Casa de Muñecos habrían firmado una carta formal según el actor Paulo Brunetti declarando que no se serán más de invitados a la emisión mañanera si la panelista continúa en dichas filas. Se mandó una carta de todo el elenco diciendo que no participaríamos del matinal mientras esté esta señora. Ella no acepta que la historia chilena tiene una gran parte oscura hay un respeto hacia las personas sobre todo a Alejandro que lo vivió en carne y hueso entonces me parece que no aceptar eso y reírse de ello está fuera de lugar. En realidad no nos gusta su opinión que tiene sobre los detenidos desaparecidos y los muertos y todos así que por eso tenemos ese acuerdo. Las cartas no hemos mandado, que yo sepa yo no he firmado ninguna carta lo que sí hemos pedido que ella no asista mientras estamos nosotros pero no hemos firmado ninguna carta. ¿Cómo lo pidieron eso? Yo no lo pedí pero a los delegados nuestros sí lo hicieron. ¿Paulo Brunetti entre ellos? Creo que está él, sí, él es delegado, sí. ¿Se habría asistido personalmente? Seguramente lo pidieron personalmente, es lo más probable. Si bien Megan niega hasta el minuto el envío de una misiva de esas características lo cierto es que en el elenco estarían todos cuadrados con este pensamiento de algunos nombres del mundo actoral que no tiene nada de nuevo. Recordemos que una campaña por internet para sacarla del canal había comenzado el actor Pablo Schwarz en abril, cansado de la panelista luego de su apoyo al diputado Ignacio Rutia en sus dichos hacia las víctimas de violaciones a los derechos humanos. ¿Estás feliz con las repercusiones que tuvo la campaña? Encantado, felicísimo. ¿Y viste los dichos de Pati Maldonado en Facebook? ¿Te amenazó? ¿Qué opinas de eso? No sé, está acostumbrado a amenazar, yo creo. Hoy día cuando le preguntamos dijo que quizás tú estabas con problemas de pega que ella te podía dar pega sirviendo café en su café concert. ¿Qué le dirías? Que no, muchas gracias. No atiendo gente de su calaña. Y quien fuera animadora en el Mucho Gusto por cinco años hoy al tanto de la situación manifiesta su apoyo a este derecho de los actores. Bueno, están en su justo derecho de hacer ese petitorio, creo yo. Uno también entiende que puede despertar animadversiones por lo que representa de alguna manera. Rebelión contra la conocida simpatizante del gobierno militar quien justamente estos días está viviendo uno de sus peores momentos anímicos. La preocupante noticia recibida el viernes pasado de que su esposo Jorge Pino debe ser intervenido por un tumor que hasta el minuto no involucraría peligro la dejó de igual manera abatida. Novedad de la intimidad que extrañamente a su estilo reservado en estos términos fue contada por ella misma en su programa este lunes en la sección confesiones matinales. La campaña que tiene abierta la polémica al interior de las instalaciones de Vicuña Maquena que por lo pronto, si no trae cambios en el matinal por lo bajo sí la indiferencia abierta a quien consideran un nefasto elemento en la televisión abierta. Aquí los quiero ver chiquillos en pantalla Catherine Salón y con quien conversamos de este escándalo nivel 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 Miguel Cagazo Mundial digámoslo porque hoy día hoy día pero básico nivel Kim Jong-un muy bien nivel Luisito Rey aquí en la última noticia Patricia Maldonado no entrará al matinal si estamos los actores habla habla nuestra querida Sigrid alegría ya hablamos con Catherine Salón y hablamos con los actores de Mega que plantean posturas bastante encontradas en esta polémica a ver, todo parte porque Brunetti ¿cómo se llama? Pablo Brunetti guapo te amo Pablo Brunetti que viene esta noche la televisión vamos allá pero Pablo Brunetti pues mandando esta carta exigiendo la renuncia o que sacaran a Pati del canal es lo que corresponde eso hizo que algunos empezaron a reportear llamaron a Mega y Mega dice ¿qué carta? ¿de qué están hablando? no existe tal carta claro y después aparece Sigrid Alegría hoy día la última noticia diciendo que sí que existe esa carta y que ella también la firmó la firmó bueno una cosa es firmar una carta y la otra aceptarla o sea entregarla pero si el jefe dice hay que entender también que pueden haber llamado relaciones públicas del canal no del área dramática o sea pueden haber una serie de incomunicaciones dentro de esta guerra que llama la atención porque acá se ve como por un lado el área dramática por otro lado el mucho que pasa lo mismo o sea yo creo que el Mega pesa tanto como el área dramática entera de Mega yo creo que son como igual de Power como dos canales ahora yo siento que si no hubo una comunicación interna de que sí se mandó una carta el otro dice que no eso también me parece grave hay como una desconexión interna en el canal entonces eso debía fiscalizarlo pero es que esto es posterior o sea lo que estamos hablando de la carta si hay carta o no hay carta es posterior de como comenzó este asunto porque resulta que cuando llegaron los tres actores cierto Goiz Brunetti y la Sigrid al estudio yo entiendo que los actores habían pedido o sea muchos se critican oye pero porque hay que pedir el puesto de la pati mal donado aquí nadie está pidiendo la cabeza o el puesto de la pati pero eso vino posterior a que no se cumplió el acuerdo que le habían prometido porque ellos les dijeron nosotros vamos a promocionar la teleserie siempre y cuando la pati en ese minuto donde cuando nosotros entremos no es que Goiz haya dicho oye esta señora me voy él había dicho anteriormente yo no quiero compartir escena con esta mujer por razones obvias que todos conocemos después de la entrevista con Matamala creo que dijo yo no voy a compartir escenario con ella que fue no sé si cómplice pero que era muy amigo de quienes asesinaron a mis amigos dijo ella defiende a quienes asesinaron a mis amigos personales exacto entonces ella él pidió que no estuviera la pati cuando él estaba haciendo su trabajo que era promocionar la teleserie del mismo canal y le dijeron si ok al parecer esa información a alguien se le olvidó o no sé la dijeron tengo idea entonces si viene la pati y él anteriormente dijo advirtió yo no voy a estar está en todo su derecho de decir y callao que loro no es que haya hecho un escándalo que haya hecho ay por qué no cumplieron se paró y calladito se fue y ahí empezó a quedar yo encuentro súper bien lo que hizo alejandro lo que a mí no me parece la pati maldonado ya trabajando mucho gusto años o sea 10 años no sé pero más o menos 10 años en ese matinal donde siempre se han promocionado todas las teleseries entonces y ahora cuando uno ya se tira el guatazo cuando uno ya es valiente y hay todo así todos nos ponemos atrás y eso yo creo que es una actitud súper cobarde y eso es lo que a mí no me parece al igual que tampoco no me parece que uno no es nadie para andar pidiendo la cabeza de nadie porque los actores actúen en masa pero un segundito porque piden la salida de pati maldonado quién es uno para exigir la salida de alguien para dejar sin pega a alguien y eso yo creo que a nadie le gustaría que te dejaran sin pega una cosa es que tú estés en desacuerdo con lo que piensa pati maldonado otra cosa es pedir la cabeza de alguien me parece súper inhumano a mí yo estoy completamente de acuerdo a mí me parece infantil el que no salta es pati o sea yo te juro que me avergüenzo un poco de la escena infantil un poco no sé porque estamos hablando de un tema súper profundo y súper serio que es de verdad el tema de los derechos humanos lo que habló Goich en CNN me pareció de una humanidad yo que lo conozco es una de las personas más sensibles y dulces del mundo y me parece súper válido de la forma en que él lo plantea y súper respetuoso o sea él incluso habla de que si ella le pide disculpas o sea él todo el rato es un caballero incluso cuando expone su punto de vista pero cuando empiezan todo este grupo porque los actores somos así o sea actuamos en masa si uno grita y vamos todos juntos ah somos súper choros pero cuando se trata de uno solo son todos cobardes o sea nadie te presta ropa siempre te presta ropa cuando les conviene entonces somos un gremio bien amarillo y yo se los he dicho y ellos lo saben ¿cachai? no hay ninguno así realmente valiente ninguno valiente que es Goich mira acá está lo que dice Siri Alegría cuando le preguntan ¿Bien es Catalina? Brunetti y usted siguieron en el matinal el día que Alejandro Goich se fue y dice sí y me han preguntado mucho el por qué yo fui al matinal a trabajar también a defender un proyecto esta teleserie donde estoy trabajando con mucho cariño junto a un equipo y como mi historia política no involucra cicatrices en el cuerpo soy capaz de sobrellevar estos encuentros obligatorios no es el caso de Goich él no puede resistirlo y me parece súper respetable e incomprensible ¿hicieron una carta formal? sí para que no nos equivoquemos y nos ordenemos un poco fue aceptado ella Maldonado no entrará al matinal si estamos los actores ahora eso se contradice y yo encuentro bien valiente la postura de la Siri Alegría porque no todos tienen que pensar lo mismo no tienen que hacer lo mismo no son de baño de ovejas exacto o sea a mí eso es lo que me molesta porque decían ¿y por qué los otros actores no se fueron? Pablo Brunetti y Argentino o sea ya y Siri Alegría si no es en Alemania pero además que tampoco ella dice no tengo cicatrices a mí me permiten poder conversar con otra persona estamos hablando de una fibra humana que a Alejandro Goich no le permite seguir ahí o sea no tiene que ver y no todos tienen que haberse ido no pueden actuar en masa pero lo que sí me llama la atención de las declaraciones de seguir alegría las cuales comparto de su mayoría es el tema de la carta una carta para ordenarse para que esto no vuelva a suceder ¿por qué? y está precisamente un comunicado de Mega que dice que ante las reiteradas versiones de prensa sobre la supuesta carta enviada por los actores de Casa de Muñecos de Mega negándose a asistir al matinal de nuestro canal desmentimos categóricamente la existencia de tal misiva explíquenme explíquenme yo te digo acá hay un problema de comunicación importante es que a lo mejor no es que se estén negando es que no pues yo creo que a lo mejor no es que se estén negando a ir al matinal sino que como condición ponen o sea van a seguir yendo al matinal pero como condición cuando los actores entren no tiene que estar pato exactamente a lo mejor eso es lo que se refiere yo creo que hay una diferencia de interpretación una cosa es que los actores de Mega pidan que si van tienen que ir al matinal porque me imagino que están sus contratos ir a promocionar la teleserie Patricia Maldonado no esté y otra cosa muy distinta es decir la carta no existe ahora es bastante delicado el tema porque mi corazón digamos de cierta manera flota al lado de los actores digamos por la parada o sea porque en realidad no hay que seguir estirando el chicle respecto que uno más allá de su posición política no podía estar haciendo espaviento así como aguante corbalán eso no lo podía hacer eso no es chistoso eso es terrible que te callado muere en la tuya y todo lo demás pero finalmente en realidad mi pregunta es con respecto a los actores con respecto al público porque el público el que determina si Patricia Maldonado sigue o no están enojados con todo ese público que le da puntos de rating que la vale que cuentan que todo lo que dice esta señora es divertido y que es genial y que es súper inteligente y todo lo demás hay mucha gente que piensa como ella por eso o que piensa como ella eso es lo que hay que ver la Cata dice que el área dramática de Mega es casi tan importante como el mismo canal que son dos fuerzas equiparadas las que se están enfrentando ¿en qué está esta escalada de rebelión que hay en Mega en este instante? ¿qué es lo que está sucediendo hoy día? escala la rebelión en Mega actores desmienten al canal y revelan tras tienda de la Juna a Patricia Maldonado los detalles solo en la Chile a la vuelta de la pausa comercial pausa 17 así va y ya volvemos y ya no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!